Lo que siguen algunos reclamos también de nuestros vecinos que nos vamos acumulando de a poquito, lo sacamos, no tenemos tiempo para todo. Para poner todo. Estoy desesperado, necesito trabajar de forma urgente y ya no sé a quién acudir. Por favor, si saben de algo, déjanos un número de contacto, por favor. Un número de contacto, dale. Un teléfono ahí para ellos. Soy jubilada del Valle de Anizacate. Quiero contarte que todos los vecinos estamos indignados y cansados por la cantidad de robos que ocurren a diario. Necesitamos una respuesta urgente porque el jefe comunal no hace nada. Queremos recuperar la tranquilidad. Bien. Otro mensaje que ingresa. Dice, quisiera que me ayuden a solicitar que la línea 53 de ARSA arregle las rampas para discapacitados porque mi hija utiliza el servicio todos los días en Rivadeo y Campillo, pero no funcionan. Bueno, muchas quejas por esto, ¿no? Bien. No funcionan las rampas. El domingo pude disfrutar de la belleza del dique Los Molinos en su vertedero. Córdoba tiene paisajes hermosos. Hermoso, el mejor dique de todos. Y si tuviéramos autopista para ir, tremendo. La gente que iría la gana. Claro, mirá. Eso es hermoso, el paredón, mirá. Lagarto, ¿cuándo comienzan a pagar la asignación universal por hijo? Bueno, lo averiguamos. Lo averiguamos y lo decimos. El viernes me dicen, el viernes, el viernes, el viernes. Quiero contarte que me encuentro en Avenida Rafael Núñez esperando la línea 83, pero desde hace una hora que no pasa. Es el segundo día consecutivo que me sucede esto y es una vergüenza. Perfecto. Soy vecina de barrio La Catalina donde trabajan todos los días máquinas en una obra impactante, pero lo que sucede es que se está agrietando mi casa por las vibraciones. ¿Quién se hará cargo? Preguntan. ¿Qué? Deberían retirar unos perros caninos que se encuentran en el centro deportivo de Talleres Oeste porque concurren muchos niños a la escuela de verano y ya fue atacado uno de ellos. Por favor, ayuden a prevenir. Lagarto, una consulta a Dante. Sí, a Dante la consulta para cómo le preguntan cosas a Adán. ¿El arroyamaní tiene menos almidón? ¿Soy diabética y necesito conocer para poder consumirlo? Sí, esa pregunta se la tendríamos que hacer directamente al doctor Zabá, que es él el que nos va a poder dar realmente la recomendación. Si tiene, cuánto tiene y si de verdad le puede servir para la dieta a una persona diabética. ¿Tiene almidón? No sabría decirle si realmente podría consumirlo o no. Bien, bueno, vos sos cocineros no médicos. Exactamente, exactamente. Por ahora. Por ahora, por ahora. El viernes se la trasladamos al domingo. Exacto. En la calle San José de Calazans, al 360, hay un terreno cerrado con publicidad donde la vereda se encuentra destruida y hay un pozo en la calle que cuando llueve se llena de agua. Por favor, que vengan a repararlo porque puede ocurrir un accidente. Bueno. Lagarto, ¿dónde puedo tramitar el boleto educativo? El boleto educativo lo puede ingresar por internet. No hay una web, no hay una... Te digo, en la Secretaría de Transporte, en la terminal, ahí, ahí... ¿Al frente de la terminal? Claro, ahí, ahí, en la Secretaría de Transporte. Deberían imponer una ordenanza para prohibir los caballos. Te cuento que en Barrio de los Boulevares, anexo, hay mucho maltrato y nadie hace nada al respecto. Si la atracción a sangre está de terror. Lagarto, me llegó una foto multa de la municipalidad de Simoca, Tucumán, por pasar un semáforo en rojo, pero nunca estuve en esa ciudad. Bueno, hay que hacer el reclamo correspondiente y manda la multa de... Ah, bueno. ¿Cómo te pasó a vos en Buenos Aires? Claro. A mí me pasó en Buenos Aires. Me mandaron la multa. ¿De 6.800 pesos la multa? ¡Uh! 6.800. Pagás antes de una fecha X, que ya pasó, o sea, ya tiene que pagar 6.800 porque es el segundo... Bueno, ¿qué otro llamadito? Te cuento que en la calle Guasapampa, 3.700, Barrio Jardín del Pilar, hay una zona donde estuvo Ramón Mestre cerrando su campaña antes de ser intendente, pero hoy la realidad la muestra abandonada y con el pasto largo. Bueno. Lagarto, por favor, que se lleguen a asistir a una familia que vive debajo del puente en Avenida Circunvalación, Altura, Malvinas, Argentinas. Es un peligro que estén ahí. Bueno, mira la familia que está viviendo abajo del puente. Un peligro, sobre todo, para estos momentos de inundaciones, ¿no? Lagarto, mi nombre es Mónica, soy formoseña, que está de visitas en la ciudad de Córdoba. Gracias por alegrarme la mañana. ¡Ahora, Lagarto! Bueno, bien, muy bien, muy bien, con el matecito. Y qué bien cebado, fíjense qué bien cebado el mate porque tiene espumita alrededor de la bombilla. Y no tiene palo flotando. Que además, según el numerólogo, si vos tenés espumita alrededor de la bombilla, es buena salud. Es buena salud. Es lo que dice. Y buena suerte. Bien, exacto. Hay gente que así como lee el café, le den el mate. Sí, bueno, el numerólogo lee el mate. Yo por ahí de algunas cosas me doy cuenta. Leen los... Sí, los porongos. Con los porongos, sí, pero bueno, ya están cebados. Sí, sí. Hay un amigo nuestro que le decían palo de hierba, ¿te conoces? Palo de hierba, sí. Por favor, arreglen el alumbrado Calle Cruz Roja y Los Incas porque es una boca de lobos. Anoche hubo un fuerte choque y es a causa de esta problemática. Lagarto, ¿saben algo de la suba de la carne? Necesito conocer cuánto aumentó en los últimos días. Más o menos un 30%. Un 30%. Sí, 30%. ¿El lagarto qué pasa con los pagos de la garrafa social? ¿No están realizando los depósitos correspondientes? Bueno, lo averiguamos, lo averiguamos ya eso.